Que pasa chavales Hoy os traigo un nuevo video Y en el video de hoy Vamos a aprender a hacer 7 cosas Que son basicas en minecraft Pero que nadie te cuenta Si eres nuevo o llevas poco tiempo jugando a minecraft A lo mejor sabes alguna Pero habrá alguna que a lo mejor no sepas Y yo te puedo ayudar Y si eres un jugador veterano pues seguramente sabras todas Pero quédate porque igual hay alguna que no sabes No lo se Así que nada mas vamos con el video En el numero 1 tenemos que Si tenemos una gran cantidad de arena Así por quitar Es mucho mas sencillo ir a la parte de abajo Y con una simple antorcha quitar el primer bloque Colocar la antorcha y como veis Absolutamente todos los bloques se quitan Así que este es un muy buen truco Nice Y al igual que funciona con la arena También funciona con la gravilla Funciona perfectamente con los dos Buen trucaso amigos Siempre que vayamos de minería a alguna cueva Es muy recomendable llevar un cubo de agua Porque cuando encontremos estas piscinas de lava Lo único que tendremos que hacer será colocar el agua Y automáticamente iremos ampliando de forma bastante sencilla Sin tener que colocarnos otros bloques Así que un truco muy recomendable Para colocar una tolva apuntando a un cofre Tendremos que pulsar el botón de agacharnos Y hacer clic derecho con la tolva en la mano apuntando al cofre Como veis el final de la tolva se quedará apuntando al cofre A diferencia de que si lo ponemos hacia abajo Veis que no está conectado De esta forma los objetos irán entrando Y de esta forma pues los objetos no entran en ningún lado Y sin embargo aquí si, bastante bien Además esto es aplicable a cualquier otro objeto Que tenga un inventario Por ejemplo un soltador Un dispenser o incluso otra tolva Pulsando el botón de agacharse Como veis se conecta Así con todos ¿Vale? Y con esto podremos hacer bastantes filas Bastante grandes de tolvas Y poder transportar objetos mucho más sencillos O de manera más fácil Como queráis verlo El mundo de Minecraft está dividido En lo que son chunks ¿Vale? Que son cuadrados de 16 por 16 Y que van desde la máxima altura Hasta la mínima altura El mapa está compuesto por todos estos cuadrados Como veis esto es otro chunk Esto es otro chunk Esto es otro chunk Y así infinitamente Así que ya sabréis si en otro vídeo Alguien hace referencia a chunks O usa la palabra chunk O lo que sea Pues ya sabréis a lo que se refiere Perfecto Uno de los mejores medios de transporte Para hacer en Minecraft Es el Nether Y dirás ¿Por qué? Porque por cada bloque que mueves en el Nether Te mueves en el mundo normal 8 bloques Es decir Si te mueves Por un ejemplo 100 bloques en el Nether En el mundo normal son 800 Es decir Te mueves 8 veces más rápido Vamos a hacer el ejemplo ¿Vale? Estoy aquí como veis El portal está en el 0 a 0 Cuando lo atravesamos Venimos al Nether Y como veis también estoy en el punto 0 a 0 Y si nos vamos ahora hacia allí Vamos a movernos 200 bloques en el eje X ¿Vale? Verás que ya tengo aquí preparado un portal Que está en la capa 200 Ahí está Eje X 200 Pues aparecemos en el 1600 Es decir Moviéndonos 200 bloques en el Nether Nos hemos movido 1600 bloques en el mundo normal Esto está pues genial la verdad Si queréis que haga un vídeo en específico De cómo conseguir hacer Pues quiero ir justo a esta coordenada Pues yo os lo explico Y lo enseño en un vídeo en concreto ¿Vale? Pero este es el sistema que se suele utilizar ¿Vale? Cuando matamos al dragón En la dimensión del N Como sabréis Nos aparece el huevo del dragón Pero ¿Qué pasa? Cuando le das click Como veis se teletransporta Cada vez que le das click Se teletransporta a un lugar aleatorio Para conseguirlo en survival Vamos a utilizar la misma mecánica Que utilizamos con la arena Y con la grava ¿Cómo? Pues simplemente lo que tendremos que hacer Es dejarlo así Y debajo Aquí colocar una antorcha Y ahora lo único que tendremos que hacer Es romper este bloque Y como veis Nos da el huevo del dragón Y ya lo podemos tener en survival Para colocarlo pues Donde nosotros queremos Si queremos colocarlo aquí Pues lo colocamos aquí Sencillísimo ¿Vale? A tope Como sabréis Cada mundo que habéis empezado en Minecraft Ha sido distinto del anterior Puede ser parecido Pero nunca es igual Siempre cambia algo Siempre cambia donde están los diamantes Donde está la gravilla Donde está la madera Siempre cambia donde está cada cosa Pero todos los mapas de Minecraft Comparten una cosa en común Y es que tienen una semilla Que es una especie de identificación Que los hace únicos Para conseguir la semilla de vuestro mundo Tendréis que escribir el comando Shift Que es semilla en inglés Como veis Esta es la semilla de mi mundo ¿Vale? ¿Y para qué queremos la semilla? Pues con la semilla Podremos jugar el mismo mundo Que otra persona Es decir Si tú estás jugando a Minecraft Versión Java ¿Vale? Porque no es distinto Para cada versión Para la versión Bedrock Es distinta que para Java Si estás jugando en versión Java Y pones esta semilla A la hora de crear un mundo Se creará exactamente Este mundo ¿Vale? Así que Si queréis jugarlo Pues ya sabéis Para jugar en un mundo Con una semilla en concreto Tendremos que irnos Al apartado de crear Un mundo nuevo en Minecraft Y irnos a la opción De más opciones del mundo Como veréis Aquí nos dice Semilla para generar el mundo Aquí es donde tendremos que poner La semilla esa Que nos ha salido súper larga ¿Vale? El risto ese de número Vete tú a saber Y luego solo tendremos que darle A crear un nuevo mundo Entonces ya se creará Un mundo A partir de esa semilla Que será exactamente igual Que el mundo de vuestro amigo De la persona que os la haya pasado Donde lo hayáis visto Y hasta aquí El vídeo de 7 cosas Que son básicas En Minecraft Pero que nadie te explica Así que ya he venido yo A explicaros la Si veo que este vídeo Tiene mucho apoyo Que os gusta bastante Seguramente haga una segunda parte Y si va muy bien Pues incluso una tercera parte Porque hay muchísimas cosas En Minecraft Que se pueden explicar Que son básicas Y no tan básicas Así que nada Recordad que podéis seguirme En mis redes sociales Que tengo Instagram Que tengo Twitter Me podéis seguir en Discord También uniros ahí Al canal bien fresco Recordad que hago directo Todos los días En Trovo Link en el comentario fijado Y en la descripción Y nada más Os quiero mucho Os compro un sarucho Y como siempre En este canal Con mucha más felicidad Un beso enorme Y hasta la próxima Chao, 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 chao Oooo Oooo Gracias.